hola a todos bienvenidos ya estoy por aquí y esta vez estoy con un vídeo de productos acabados que a mí personalmente me encanta verlos verlos porque es una manera de hacerte una idea de qué tal van esos productos aunque ya sabemos cada persona tiene unos gustos distintos pero bueno a mí me gusta verlos espero que a vosotros también y espero que me esté cuantas veces voy a decir espero que se nota que estoy espesa esto de no grabar se nota pero bueno que lo dicho estoy grabando con una luz así que se va y se viene porque está como que quiere llover que no quiere llover luego aparte no tengo el trípode que yo tenía me lo robaron estas vacaciones si lo quité para hacer unas fotos y cuando fui a coger el trípode que estaba en el suelo había desaparecido pero bueno me he pedido otro ya mucho mejor ya no es de mano ya es para dejarlo aquí en la mesa con su halo de luz y todo a ver qué tal me va y ahora mismo estoy grabando pues con libros tengo puestos libros y el móvil encima entonces no sé yo cómo se va a ver esto ni nada pero bueno espero que se vea bien y vamos a empezar que tengo muchísimo que enseñaros y decir también que si acabas de encontrarme y eres nuevo por aquí acuérdate de suscribirte darle a la campanita porque si no no te vas a enterar de nada de lo que yo subo porque youtube está un poquito loco y dicho esto ahora sí vamos a empezar y bueno lo primero que os voy a enseñar es la crema de oriental del mercadona que trae 250 mililitros deciros que bueno ya sabéis que ahí me gusta mucho porque no deja sensación grasa nutre súper bien huele bueno huele genial y deciros que sí que escuchan la cremita pero se va cumpliendo como en aceite pero luego ni pringosa ni nada a mí personalmente me gusta mucho y se acaba una y cojo otra se acaba una y cojo otra y no cambio porque me va súper bien la verdad otra de las cosas que acabado ha sido el champú de hs este es el de nutre cuida con cero por ciento para venos fosfatos y colorantes anti caspa bueno eso ya se sabe y bueno pues se trae 380 mililitros un champú normal y corriente a mí me gusta no que lo use que se me acabe y coja otro no lo compro de vez en cuando porque me gusta siempre ir cambiando de champú pero que hace su función y está genial otro champú que hemos terminado ha sido este de johnson de gotas de brillo para niños se la ha usado mi hija lleva aceite de argán le ha encantado la verdad que le ha gustado mucho trae 500 mililitros y bueno huele bien también hace su función y nada más no tengo más que decir como yo no lo he usado tampoco sé mucho pero vamos a ella le ha gustado mucho y yo lo digo que va bien muy bien que lo voy a repetir seguramente gel de baño tulipán negro de esto vamos a decir poco porque es verdad que ya depende de la persona que le guste más el olor de uno de otro eso lleva en gustos pero que por el precio que tienen que trae 720 mililitros está genial son súper baratos hacen su función huelen divinamente y nada más también son de 0 para venos pero pronto para menos y colorante y genial lo siguiente que hemos terminado ha sido el gel este para depilar con cuchilla que pone que lleva en 20 retardantes del crecimiento del vello yo eso no lo he notado si tarda más o menos pero deciros que va genial la verdad esto funde muchísimo yo lo tengo desde el año pasado que lo compré y se me ha acabado ahora y sale como un gel rosa que esto se entra para arriba esa funde una barbaridad la verdad que con un poquito tiene suficiente y si lo voy a volver a repetir trae 200 mililitros y a mí no a mí y a mi hija nos ha gustado muchísimo así que si repetiré otra de las cosas que no he terminado esto no lo he terminado pero es que si ya no podía más ya verás vais a ver bueno obedece primero lo que es es el exfoliante este que cogí en primor que me costó baratísimo ya 150 lo que creo recordar bueno esto es una ya sabéis haber hecho mi esfuerzo porque lo está probando cantidad de veces a ver si me entraba por verano mirad ahí veis lo que queda de producto que también queda y bastante 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 porque esto es mirar no lo viene a oler otra vez porque es que me revuelve a ver barato baratísimo pero esto huele como a rancio un rancio viejo bueno no lo sé a mí personalmente este olor no me gusta yo no sé si habrá alguien que le pueda gustar pero bueno hay gustos para todo primero te metes en la ducha esto cuando te metes en la ducha y te das es como que el olor se intensifica más vale fatal huele fatal a mí no me gusta luego su función tampoco la hace porque es que sales igual que entraste porque es que no te deja nada de no te metes folia no hace nada la verdad es que el grano se nota pero no yo no he notado nada directamente a la basura porque ya le ha dado no sé cuántas oportunidades y a mí esto no menta y es que el olor no menta porque si dijéramos bueno es que no hace de su función pero es que huele muy bien y a mí me relaja hay pero es que no todo lo contrario esto huele fatal 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 repetiré va a ser que no no lo quiero ver más de verdad otra de las cosas que he terminado que esto sirve a repetirlo sí o sí son los micados de the fruit company ese es el de fresa y nata esto huele genial además se me ha acabado y yo lo tenía puesto en el cuarto de baño y cada vez que entró al cuarto de baño es como que le echo de menos esto huele genial luego tengo otro de coco son los dos que probado nada más el de coco y este de fresa pero vamos que estoy encantada y en cuanto haga un pedido estos van en el carrito porque están genial genial de precio duran muchísimo otra de las cosas que he terminado ha sido el desodorante de bavaria este que lleva aloe trae dos cuando trae esto 775 mililitros a mí es el desodorante que me funciona perfectamente ahora estoy con el 0% de aluminio de mercadona que no me está gustando nada estoy deseando ir a comprarme otro de estos para quitar ese porque tiene mucho olor y qué pasa que a mí los que tienen muchísimo olor no me funcionan y éste no tiene apenas olor y es que llevo usándolo pues cinco años y es el que el que me va bien he ido he querido cambiar a ver a ese pero no así que si voy a repetir porque me funciona genial otra de las cosas que voy a tirar es el gel con aloe de after zoom de de di plus y de de di plus esto voy a tirar porque a mí no me gusta ya no me gustaba cuando lo compré pero esta parte se me ha caducado y como se me ha caducado y olía así como un poquito raro pues directamente va la basura pero que no me ha gustado y como llama está casi entero me quedará por aquí todavía sabes fijaros todo lo que me queda pero se ha caducado no me gusta como huele y como tampoco me gusta en su día la sensación que es como pegajosa me quedaba del cuerpo como pegajoso no sé si vosotros lo tenéis y os va bien no lo sé pero a mí me quedaba como pegajoso así que a la basura y este no lo voy a repetir además que está pegajoso otra de las cosas que he terminado ha sido mi mascarilla favorita de burbujas de de di plus que esto ya no voy a hablar más de ella porque os he hablado muchas veces de ella limpia fenomenal deja la piel súper bien las sensaciones como estuviese un spa y me gusta mucho y es así la repito otra de las cosas que hemos terminado ha sido los extra finos estos cepillos interdentales cónicos extra finos que esto lo usa mi hija para los braker y poca cosa puedo decir de ellos que funciona bien hace su función y ya está también en la pasta de dientes de colgate está de natural extra que ya habéis visto que me cogí la de limón porque está yo no sé por qué no la encuentro ya por ningún sitio y me gustaba mucho porque era especial para también para encías las otras no lo pone pero está así pero bueno a ver si la veo por algún lado ya puedo comprar pero lo que es esta gama de colgate cualquiera de ellos creo que tiene tres tres o cuatro diferentes funcionan genial además te deja una sensación en la boca que yo otros científicos no me lo han dejado así que muy contenta con él y sigue repetiendo otra cosa de las que terminado ha sido el tónico de rebos este de ritual japonés de flor de cerezo con leche de arroz buenísimo me encanta no puedo decir nada malo de él la pena que ha estado un tiempo que no que no se encontraba la verdad que yo he estado dos veces en primorio no he podido cogerlo porque no había estaba agotado que tengo ahora mismo el de ácido erónico al 90 99 por ciento lo enseñé que me costó muy gratuito por un euro es el que estoy usando y cuando se me acabe buscaré este con una loca porque me gusta mucho vamos muchísimo no tengo nada malo que decir de él otra de las cosas que hemos terminado ha sido los geles de ritual que estos son una maravilla a mí personalmente me gustan todos no hay ninguno que diga es que este me gusta menos el olor me encantan y esto yo los cojo ya lo he dicho que los cojo en cuando salen en las revistas sobre todo suele salir de glamour y en cuanto sale allá voy yo que cojo y es como los gastos yo no me voy a la tienda no me gasto lo que vale me gasto lo que me cuesta la revista que me viene y listo y ya está este se ha acabado una pena porque olía súper bien me encanta el olor aunque tiro más por el que es blanco entero pero bueno pero como os digo que estos geles huelen genial todos y este pues también se ha acabado y cuando vuelva a salir la revista lo cojo y ahora sí lo he dejado para lo último porque pensaba hacer un vídeo solamente con este producto pero qué pasó que no lo he hecho entonces ya lo he metido aquí con los productos acabados que se trata del spray solar del 50 por ciento de del y plus que si recordáis en vídeos anteriores os he dicho que a mí me gustaba mucho a ver me gustaba mucho el de 30 que sé que yo había probado el año pasado este año cogió el de 50 y estaba contentísima de que lo hubieran sacado pero me llevado una decepción que madre mía que decepción bueno deciros que me tuve que ir a comprar otro otra crema solar porque fue echarlo y el primer día cangrejo gamba y centollo así estábamos rojos pero bueno increíble yo en la vida me he quemado tanto como con esto y por qué porque es que aquí pone que es transparente transparente en anay pero sale si veis sale bueno va a salir un poquito nada más sale como laca para empezar sale como laca tiene un color amarillento que yo veía que los niños que eran blanquitos se quedaban como amarillos sabes ya fatal queda pringosa porque queda pringosa queda como ves haz como aceite por aceite no te hubiera echado aceite en la piel al cuando se seca estás como como tirante como seca donde cae que la mancha porque a mi hija le cayó en el bikini que era blanco y se lo ha cargado totalmente y esto no vale para nada ya para nada yo personalmente no lo recomiendo el de 30 si el reta sale como una espumita blanca que te lo echa y te nutre yo con ese año pasado no nos quemamos y eso que era de 30 pero este de 50 este año que llevábamos más protección nos ha ido fatal pero fatal no sé si vosotros lo habéis probado y lo tenéis y me podéis decir algo por aquí abajo decírmelo porque me llevado tal decepción con este producto porque claro yo me había comprado el de 30 el año pasado y genial compré hasta dos botes o sea súper bien y me cojo este año de 50 que año pasado no lo había y cuando no lo echamos y veo ya la textura es que estoy pegajosa que queda pegajoso o sea no me gusta nada nada y como si llevara aceite y cuando lo lo probé y vi esto dije madre mía madre mía y yo diciendo en un vídeo que esto estaba genial 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 si lo sigo diciendo el de 30 pero el de 50 y nada más pues eso solo esos son los productos que yo os iba a enseñar los he enseñado os he dicho mi opinión espero que os haya gustado si es así ya sabéis darme un like que me ayudáis muchísimo y son gratis no cuesta nada dejar ese dedito para arriba y como siempre os digo nos vemos en el próximo vídeo chao